El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Hace más o menos... bueno, hace más de dos mil años ya, creo que dos mil trescientos, algo así, si no me fallan los números. Aristóteles dijo algo muy, muy, muy interesante. Él dijo esto. Él dijo, lo opuesto a un vicio no es una virtud. Lo opuesto a un vicio es otro vicio. Es un filósofo, así que hay que pensarlo dos veces lo que dijo. Pero quiero aplicar esto al concepto que estamos hablando sobre la humildad. Típicamente nosotros pensamos esto. Lo opuesto a ser arrogante, un vicio, no es ser humilde, una virtud. Aristóteles te diría, esto no funciona así. Aristóteles diría de esta forma, lo opuesto a ser arrogante no es ser humilde. Lo opuesto a ser arrogante es menospreciarme. ¿Se dan cuenta? No un vicio en contraste con una virtud, sino un vicio en contraste con otro vicio. Mirarme a mí mismo y rebajarme de una forma insana, de una forma incorrecta. Menospreciarme, desvalorizarme, autodescalificarme. Muy llamativo. Y esto es muy importante entender a la hora de intentar comprender qué es la humildad. Porque típicamente uno piensa eso, es decir, la humildad es rebajarme. La humildad es ponerme en una posición más baja de la que tengo. Cuando no necesariamente es el caso. Puede ser el caso, pero no es el caso. Porque si piensan en un momento, lo que hace la actitud arrogante es buscar llamar la atención por los logros. Lo que hace el menospreciarme es buscar llamar la atención por la falta de logros. Ay, pobrecito, no llego, no lo pude hacer. Me rebajo cuando no debería hacerlo, pero en realidad lo que estoy buscando es compasión. Los dos se centran en uno mismo. Los dos están autocentrados. ¿Sí? Bien. Tenga nuestro encuentro para dentro de un ratito. Vamos a volver a hablar sobre esto. ¿Sí? Yo quisiera que pensemos juntos esto. ¿Por qué una persona querría ser humilde? ¿Por qué alguien, hoy en el siglo XXI, justamente, la humildad no es concebida como un valor. La humildad es concebida como un antivalor. ¿Por qué una persona, hoy, ya este es el segundo mensaje que estamos hablando sobre la humildad, probablemente el domingo que viene vamos a seguir hablando sobre ella, porque tiene tantas cosas y los armos están repletos sobre esto. ¿Por qué una persona querría buscar la humildad? ¿Por qué? Les quiero hacer otra pregunta. Quiero que piensen en las personas que lo han alcanzado todo. Que tienen fama, que tienen dinero, que tienen éxito, que tienen una buena casa, que tienen un buen coche, que tienen todo lo que siempre quisieron tener. Tienen todo lo que tú y yo quisiéramos tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca una persona que lo tiene todo? Vale, ya tenés una buena posición económica, ya tenés una medida de reconocimiento, has logrado ser el CEO de una compañía, has ascendido, estás bien, tenés una posición donde lo tenés, ya tenés todo lo que tenés. ¿Qué busca esa persona? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Qué es lo que busca? Una persona que lo tiene todo. Es que ni hace falta especular. No hace falta especular, no hace falta preguntarle a nadie. Hace un año pasado, me escribió, estuve en contacto con el dueño de una publicadora, de una editorial no cristiana. Este hombre es cristiano, se contactó conmigo y me dijo, tenés que escribir un libro sobre esto. Y estaba como muy cargado él, muy, muy, muy cargado. Y me dijo, te quiero explicar, y trató de convencerme, trató de darme todos los buenos argumentos por los cuales yo debería hacer esto, y me dijo esto, mira, yo te voy a mostrar los libros que tienen éxito hoy. Y me mandó un listado mucho más largo que esto. ¿Sí? Estos son los libros que lee la gente que tiene éxito. Estos son los libros que lee la gente que les va bien en la vida. Mira, me refiero, con un buen pasar económico, que han llegado a cumplir sus metas, ¿qué quieren? El alquimista. Cómo lidiar, o sea, hay algo que ahora está muy, muy, muy en boa, que es cómo resolver los traumas familiares. Este hombre que ha vendido millones y millones y millones y millones y millones de copias. ¿Saben quién consume esto? Entre muchos otros, ¿no? La gente que lo tiene todo. ¿Qué están buscando? Piensen. ¿Qué están buscando? La gente que lee esta clase de libros, ¿qué están buscando? Libros de autoayuda, libros de New Age. ¿Qué es lo que están buscando? Porque sí es muy obvio. Lo que están buscando es lo que Dios le promete al humilde. Lo que están buscando es paz. Serenidad interior. Lo que están buscando es nuestra definición de humildad, si se acuerdan, la semana pasada. Es un estado interno donde el corazón está sereno y tranquilo porque está satisfecho. Eso es lo que están buscando. Justito eso. No tengo suficiente espacio ni tiempo para mostrarle la cantidad de salmos que hay que hablan acerca de justamente esta idea. De a qué clase de persona Dios le regala esto. Lean Salmo 34, 18. Simplemente como un ejemplo. Dios está cerquita. Me encanta la idea. ¿Cercano está Jehová a quién? Al quebrantado corazón, al contrito de espíritu. Son sinónimos. Otro ejemplo. Salmo 138, 6. Jehová es excelso. Habla de la gloria y la grandeza de Dios. Pero ¿a quién se acerca? ¿A quién atiende? Al humilde. Y dice, más al altivo, mira de lejos. ¿Por qué una persona querría ser humilde? ¿Por qué buscarías la humildad como objetivo? ¿Por qué? Hay una sola razón. Porque te conecta con Dios. La Biblia nos informa una y otra vez y una vez que Dios está cercano del humilde. Dios se asocia con los pequeñitos. Dios se asocia con las personas que son contritas. Justamente el sermón del monte comienza de esa forma. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se observan y pueden comprender y autoverse con su propia pobreza espiritual. Lo que la humildad hace. ¿Por qué buscar la humildad? Porque la humildad abre la puerta de la auto-manifestación de Dios. Cercano está Dios a los quebrantados espíritus. Y cuando estás cerquita de Dios, ¿qué dice de los salmos que eso sucede? Hay que plenitud de gozo. Justo lo que está buscando la gente que lo tiene todo. No sé si siguieron el silogismo. El corazón está buscando plenitud de gozo. Todos, tú, yo, el que lo tiene todo. Se dan cuenta que tenerlo todo no te satisface y van en busca de alternativas que dicen, a ver cómo me lleno. Y Dios te da el secreto a ti y a mí, como dijo Jesús. Gracias Dios, porque escondiste esto de los sabios. ¿Y se lo has revelado a quién? Ah, de vuelta a la misma idea. Se lo revelaste a los humildes. Se lo revelaste a los pequeños. ¿Por qué buscar la humildad? ¿Por esto? Porque te conecta con Dios. Te conecta con Dios como en teoría te conecta a tu tiempo devocional. Te vincula. Se abren las persianas para que puedas descubrir su corazón. Me encanta este pasaje. No voy a mirarlo en detalle, pero... Muy, muy, muy profundo dice muchas cosas, ¿no? Jesús dice, está hablando de los fariseos y les dice, ¿cómo ustedes van a poder creer? Cuando dentro del corazón lo que ustedes están haciendo es intentando succionar gloria. Tú me das gloria a mí y yo te doy gloria a ti. Y dejas automáticamente de buscar la gloria que viene en el Dios único. Esto es fabuloso. ¿Por qué la humildad, o mejor dicho, por qué el orgullo me desconecta de Dios? Piensen, piensen un segundito el texto. Medítenlo un minutito. Esta gente, Jesús está hablando con los fariseos, está diciendo, ustedes que quieren ser los que más mostrarse como los que más oran, como los que más leen, o sea, están tratando de ensalzarse ustedes mismos. Esa clase de actitud que ustedes tienen impide la fe. Impide que pueda ver a Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ahora, yo quiero que lo hagan práctico esto y traten de ver cómo esto se ve en el día a día. Piensen esto. Si yo dedico mis fantasías y mis pensamientos a intentar mostrar mi grandeza, mostrar mi belleza física, de carácter, de forma, mostrar mis títulos, lo que sea que a ti te genere un sentido de valor. Por favor, da igual, tu peinado, tus ojos, tus labios, da igual, da igual, da igual, da igual. Si yo dedico mi pensamiento a decir, a ver cómo puedo ensalzar esto, automáticamente sucede algo. Pero es que es obvio, Jesús lo dice ahí, pero es muy obvio. Si yo empiezo, si yo estoy pensando lo que los demás piensan de mí, automáticamente el cerebro deja de pensar en Dios, se desconecta. Y lo mismo sucede al revés. En el momento en que yo estoy distraído con Dios y pensando en lo fantástico que es Él, automáticamente lo otro se desconecta. ¿Lo ven? Esto es lo que Jesús está diciendo. Por eso la humildad, por eso la humildad me conecta con Dios. Porque si yo no tengo la necesidad, si el corazón está lleno, y el corazón está satisfecho, y no estoy desesperado por mostrar mi valor, adivinen qué voy a estar pensando. Adivinen dónde van a estar mis fantasías, mis pensamientos, dónde están los tuyos, dónde están los míos la mayor parte del tiempo. Ven como una cosa es incompatible. Esto es lo que quiero que vean. Porque esto es lo que la Biblia enfatiza. El orgullo y la cercanía a Dios son incompatibles. ¿Pero por qué? Porque yo soy el que cierra las persianas. Porque quiero abrir otras persianas. Quiero abrir la persiana a otra cosa. Esto es lo que dice Jesús aquí. Bien. ¿Por qué buscar la humildad? Porque me conecta con Dios. Salmo 115, lo que el Salmo va a hacer es, dijimos la semana pasada, que la humildad es como un diamante que tiene muchas caras. Entonces, lo que hicimos la semana pasada fue examinar el Salmo 131, que lo que hace es describir a la persona humilde como alguien que tiene metas humildes, ¿se acuerdan? Y dijimos que es alguien, una persona humilde, en este caso, es alguien que no busca grandes cosas y es alguien que encuentra su gozo en lo secreto. Esto era el Salmo 131, que vimos la semana anterior. ¿Sí? Bien. El Salmo 115, muy llamativo. Va a mirar la humildad y ahora va a decir, vamos a verla desde este lado. El Salmo 115 va a mirar la humildad como alguien modesto. O va a describir la humildad como alguien no que tiene solamente metas humildes, sino que se ve a sí mismo de forma humilde. Va a ver la humildad como alguien que no busca mostrarse grande. Que no quiere decir, a ver, voy a destacar aquellas áreas de mi persona, de mi ser, sea cuales sean, y las voy a poner en frente para que todo el mundo vea lo grande que soy y lo fantástico que soy y lo distinto que soy. Sea músculo, sea mis títulos, sea mi cuerpo, sea lo que sea. El Salmo va a decir, sean mis triunfos. El Salmo va a decir, la persona humilde justo hace lo opuesto. Y en un segundo va a decir, o lo vamos a ver, va a describir a la persona humilde como alguien que encuentra su gozo en que Dios sea grande. Fíjense lo que dice el versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Lo ven? No quiere la tensión, no quiere los focos sobre sí mismo. No quiere, esto es una oración, así que está expresando, yo no quiero esto, Señor, yo no quiero esto, Señor. Y luego va a decir, no, 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 a tu nombre, quiero que el foco esté en ti. Quiero que cualquier cosa que esté relacionada conmigo te enfoque a ti. ¿Sí? Bien, les quiero dar un ejemplo súper práctico. Y esto va a ayudar volúmenes, porque acaba de llegar el verano, hace mucho calor, y les quiero ayudar a que traten de ver cómo esto se vincula con algo súper práctico. Quiero que piensen esto. ¿Qué es la falta de modestia? Si el texto está hablando de la modestia, pensemos un segundo en qué es la falta de modestia. Les quiero dar una definición, muy simple, hay muchas formas. Yo la definí de esta forma. La falta de modestia es una forma de vestir, es una forma de expresarse, y es una forma de comportarse que busca llamar la atención. Eso es no tener modestia. Estaba hablando con alguien no creyente, ¿no? Y él mismo me dijo sobre su hija, muy triste cuando me dijo esto, me hizo llorar, ¿no? Adentro. Me hirió, no me pude olvidar lo que dijo, porque ahora las chicas... Él está hablando sobre su propia hija. Se ponen las... ¿Cómo llaman esto? Las bermudas, ¿no es cómo llaman? No, los bikinis, no las... Bueno, los bikinis también, pero las ropas súper, súper, súper recontrapretadas hasta acá. Cuando van al gimnasio, todos los chicos las miran. Y a mi hija, justamente me estaba contando que estaba así vestida, vino un chico en el gimnasio y le empezó a decir de todo. Ah, pero el novio... Estaba con el novio ahí al lado. El novio era en un armario. Le rompió la cara al flaco. Me siento tan orgulloso, me dijo. Y yo estaba escuchando esto y en mi corazón... Estaba roto. Los antivalores, ¿no? O sea, ¿cómo...? Todo tan distorsionado, ¿no? Bien. Entonces, la semana pasada dijimos esto. Este tipo de acciones, esta forma de vestirse, de expresarse y de comportarse, el objetivo es que busca llamar la atención. Es decir, hago eso y lo que vimos la semana pasada basado en Filipenses 2 es porque, ¿se acuerdan? ¿Qué nodoxia? Porque la persona está vacía de gloria, está vacía de importancia. No se siente bien consigo mismo. Entonces, utiliza medios, en este caso, su forma de vestir, su forma de expresarse, su forma de comportarse para que otros le digan tienes valor, eres hermosísimo, eres guapísimo, eres increíble, tu triunfo, lo que has hecho, son formas de robar valor. Dime que soy valioso. Y finalmente, nacen desde ese corazón. Lo vimos la semana pasada. No voy a volver a mirarlo. ¿Sí? Entonces, la falta de modestia lo que hace es usar el cuerpo para capturar tus ojos, para capturar tu admiración. Y por ende, mi valor está en mi cuerpo, mi valor está en mi forma que me expreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora quiero que piensen esto. Y esto es acá donde es tramposa la humildad. ¿Qué es la modestia? Pues lo opuesto. Bueno, puede ser o no. La modestia es una forma de vestirse, es una forma de presentarse, es una forma de comportarse que no busca llamar la atención. Ah, vale, Nico. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que yo no tengo que ponerme ropa provocativa. Sí y no. Sí y no. Quiero que piensen algo. Es posible, y es muy posible, y todos lo hemos hecho, que nos vistamos, nos expresemos y nos comportemos de una forma modesta, justamente por lo que decía Aristóteles, por orgullo. ¿Qué hago con una parte de mi cuerpo que no me gusta mucho? Cuando decido qué ropa ponerme, ¿qué hago? Obvio, ¿no? Me he visto con modestia. La disimulo. Miren, yo tengo aquí mis rollitos que ya me están creciendo. La disimulo. Me he visto de una forma modesta. ¿Se dan cuenta? Ahora, una persona que se viste de una forma con falta de modestia, súper apretado, así, otra persona se viste súper holgado, pero los dos, como decía Aristóteles, ah, un momento, un momento, un momento, hay que mirar bien. Hay que mirar bien la cuestión. Porque también puedo hacerlo por el mismo objetivo. ¿Sí? Para intentar protegerme. la pregunta más correcta es esta, o, mejor dicho, la definición más correcta es esta. ¿Qué es la modestia cristiana? ¿Qué es distinto a la modestia humana? Esta es una definición. ¿Sí? Es una forma de vestirse, presentarse y comportarse que no busca llamar la atención porque el corazón está satisfecho. ¿Ven qué es distinto? El corazón está lleno. La cuestión acá no es ser masoquista. La cuestión acá no es estoicismo, no es ir en contra de la cultura por ir en contra de la cultura. No, 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 no. La cuestión acá es una cuestión de deleite. Hay tres comportamientos y hay dos comportamientos, vamos a decir, hay tres personas, una persona con el corazón vacío intentando llenarlo, otra persona con el corazón vacío intentando disimularlo y otra persona con el corazón lleno. ¿Lo ven? Tres personas distintas. La humildad es esto. Y ahora la humildad te da libertad para decir, a ver, ¿qué es lo que no va a buscar llamar la atención hacia mí mismo, sino que va a hacer que la atención esté en la persona de Cristo? ¿Pero por qué pienso eso? ¿Porque soy un masoquista? No, 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 no. Porque tengo el corazón lleno. Porque tengo el corazón satisfecho. No a nosotros, Señor. No, no, a nosotros no. Yo no quiero la atención sobre mí. A tu nombre da gloria. Yo quiero otra cosa, Señor. Lo que a mí me causa deleite es otra cosa. Lo que a mí me causa placer no es que me miren el trasero. Lo que a mí me causa placer es que te miren a ti. Eso no significa que me voy a vestir de una forma horrible, ¿no? No, no, no. Me voy a vestir de una forma que representa, que expresa un corazón lleno. Que expresa una no necesidad de capturar tus ojos. No voy al mundo a pescar. Voy al mundo lleno. Eso es la humildad verdadera. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso digo que es tramposa. Se trata de deleite. ¿Sí? Esto, vuelvo a decirlo de vuelta, ¿por qué una persona querría vivir de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Porque la modelo que tiene un cuerpo fantástico, porque el otro que tiene todos los músculos y todo lo demás, va a buscar en libros de autoayuda y autoamor y todo lo demás teniendo el corazón vacío. Porque el orgullo no satisface. Porque no hay nada que tú puedas comprar, no importa si lo tienes o no, que realmente te dé lo que estás buscando. ¿Lo ven? ¿Por eso? Porque lo que estás buscando está reservado para los que están caminando cerquita de Dios. Porque el deleite y los momentos más felices de tu vida fueron los momentos donde estaban caminando con Cristo. No fueron los momentos donde te veías de una forma asombrosa, increíble y todo maquillado. todo fabuloso. Sí, eso trae un pedacito de placer, pero los momentos de deleite genuino, si en un momento conociste a Jesús, si en algún momento llegaste a tocar su manto, los momentos de verdadero deleite en tu vida están ahí. Están ahí. Y eso es la verdadera humildad. Buscamos esto por deleite porque te conecta con Dios, te conecta con la fuente de agua viva. ¿Sí? Y la batalla en la humildad, ¿por qué sigo hablando de esto? Bueno, lo que dije, viene el verano, pero ya vino el verano. Porque la batalla por la humildad están las cosas pequeñitas, no están las grandes cosas, están las cosas chiquititas del día a día. Entonces, puedo ir caminando por la vida, fantaseando en cómo podría verme, en cómo me ven otros, o puedo ir fantaseando por la vida, pensando, no puedo creer que tengo un Dios tan fabuloso, no puedo creer que Dios me ama. Y una cosa te vacía el corazón, la otra cosa te lo llena. Y te libera. Ahora te libera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo crecer en humildad? Tres formas prácticas que muestra el pasaje. La primera. No a nosotros, Señor. No a nosotros. Nos de la gloria. La primera es esta. La primera es hacer de la humildad un objetivo de vida. Me gustaría que pienses esto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Señor, quiero ser humilde. ¿Tú te imaginas cómo se vería tu semana si tú vas caminando al trabajo diciendo, Señor, yo quiero ser humilde? Y vas transformando esto en una oración todo a lo largo de la semana, a lo largo del día, en tu trabajo, en tu casa. ¿Cómo sería tu relación con tu esposo, con tu esposa? Quiero ser humilde, quiero aprender a ser humilde, Señor. Y dejar que las circunstancias, las personas, las situaciones, lo que les dije al principio, que no funcionaba nada, está bien, no pasa nada. ¿Y por qué morderse las uñas? No pasa nada. Que no funciona, no pasa nada. Es un regalo. Es un regalo para crecer en humildad. Es un regalo para... Está bien. Me quedo acá como un tonto diez minutos mientras no funcionan las cosas. No pasa nada. No pasa nada. Te libera. Te libera. Te va liberando. Te da gozo que no viene de afuera, viene de adentro. ¿Qué pasaría si fueses por la vida así? Si hicieras de esto, si me permiten la herejía, un mantra. Señor, quiero ser humilde. Y pensando a lo largo, quiero ser humilde, quiero ser humilde, quiero ser humilde. Me dijo algo que me hirió. Quiero ser humilde. ¿Qué significa? Me dijo una palabra que me pegó y me lastimó y me hirió y me dejó mal parado. Señor, quiero ser humilde. Señor, ayúdame a ser humilde. ¿Cómo se vería tu vida, mi vida, si vamos así por la vida? Ven en cosas pequeñas. Te estás conduciendo al coche y si te cruza una persona y decís, pero quiero ser humilde, quiero ser humilde, quiero ser humilde, Señor. Y dejar que eso haga un efecto en el corazón. ¿Te imaginas levantándote por la mañana y decirle esto al Señor? Señor, hoy quiero ser la persona menos reconocida y admirable posible. Tu corazón funciona así. ¿Cuántas mañanas te levantaste haciendo esta oración o algo parecido? ¿O no son las fantasías de tu mente justo las opuestas a estas? ¿Cómo puedo hacer para disimular mí? ¿Cómo puedo hacer para crecer mí? ¿Cómo puedo...? La persona orgullosa teme perder su estatus delante de otro. La persona orgullosa vive con miedo. ¿Qué pasa? La persona orgullosa vive con miedo. ¿Y si me crece la pancita? La persona orgullosa vive con miedo. Y si me cae el pelo, la mayoría de los que estamos acá estamos en ese proceso, ¿no? ¡Claro! ¡Vive con miedo! La persona humilde no desea tener un estatus delante de otros. El orgulloso intenta subir la escalera. El humilde le da igual. ¿Y yo? ¿Y tú? Hay un aspecto muy valioso respecto a la humildad. Recuerden de cómo se ve la humildad muy interesante que habla el versículo 2. Y quiero que lo miremos porque es muy llamativo y es casi contrario a lo que uno pensaría sobre la humildad. El versículo 2 dice esto. Voy a leer el contexto. No nosotros, Señor, no nosotros. A tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Está haciendo una oración diciéndole, Señor, por favor, no nos dé la gloria a nosotros, queremos que la gloria sea para ti. Bien. Y ahora va a ser una pregunta. Miren el versículo 2. Dice, Señor, ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por quién está orando? Está orando por sí mismo el salmista. Está orando por Israel, que está en una situación tremenda, de enorme dificultad. Pero capten lo que está pasando porque está diciendo, Señor, nosotros queremos que hagas algo en nuestra nación, ¿sí? Por este motivo. Esto es lo que nos impulsa a hacer esta oración. Porque si no, Señor, cuando otras naciones nos observen a nosotros, aquí, el dilema es qué van a decir de ti. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué las naciones van a decir, ¿a dónde está tu Dios, Israel? Miren, les voy a explicar esto usando las palabras de Bernardo, un monje que dijo un par de cosas muy llamativas. Él habló, yo creo que en algún momento les hablé de esto, así que lo voy a hacer muy rápido. Él habló de cuatro niveles de amor. Y él dijo esto, hay un nivel de amor más básico donde yo me amo a mí por amor a mí. Es decir, busco lo bueno para mí porque a quién estoy amando, a mi propia persona. Primer nivel del amor. Segundo nivel del amor, dice Bernardo. Amo a Dios por amor a mí. Es decir, amo a Dios pero porque me salva, porque me perdona, porque me regala el cielo, porque está conmigo. O sea, amo a Dios por amor a mí. Bernardo dice, hay un tercer nivel del amor donde amo a Dios por amor a Dios. En donde ya no es lo que Dios, como Dios me bendice, yo lo amo a él por lo que él es. Por supuesto, lo mismo sucede con los seres humanos. Amo a las personas por lo que son, no por lo que me dan. Entonces, este aspecto del amor abarca a Dios y abarca a otros también. Bien, lo amo porque Dios es magnífico, lo amo porque Dios es fabuloso, no por lo que él haya hecho por mí o por lo que vaya a ser por mí, lo amo por lo que es. Pero dice Bernardo, hay un cuarto nivel del amor. Y Bernardo dice, hay un nivel del amor en donde me amo a mí por amor a Dios. Busco mi bien y cuando busco mi bien, en realidad lo que estoy buscando es el bien de Dios. Justo el versículo 2. ¿Cómo van a decir las naciones, Señor, que nosotros estamos aquí sin Dios, sin ayuda, completamente derrotados? Me amo a mí por amor a Dios. ¿Lo ven? Un ejemplo práctico. Bueno, tres paréntesis, creo que se los puse aquí. Un ejemplo práctico de esto es estar dispuesto a ser percibido como un orgulloso por amor a Dios cuando en realidad estar dispuesto a hacer eso puede ser una forma de humildad. Hay varios, no tengo tiempo para ir aquí, pero hay varias formas prácticas en las que esto sucede. ¿Saben cuál es una forma práctica de hacer esto? Especialmente en nuestra cultura del siglo XXI. Confrontar. Confrontar a alguien. Confrontar, especialmente en el contexto cristiano. Confrontar a alguien está mal visto. Es rechazado. La Biblia dice que debemos confrontarnos con amor, pero debemos confrontarnos. Y parece que la persona que confronta no tiene amor. Parece que la persona que confronta es una orgullosa. Parece que la persona que confronta no es buena. Y paradójicamente lo que estamos viendo aquí es, a veces, lo digo siempre, por supuesto, pero a veces la humildad es justamente eso, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a tu opinión de mí y a que pienses de mí de una forma incorrecta y amarte en el confrontarte. Para masticar. Dos, porque me quedo sin tiempo. Segunda forma práctica. Debo abrazar las circunstancias dolorosas o injustas como un medio para crecer en humildad. No sé, estamos leyendo ahí un año, ¿sí? Todo el mundo está leyendo Salmos ahora, o muchos de ustedes. ¿Ustedes notaron algo? Porque para mí es fascinante a medida que voy leyendo el libro de Salmos notar algo. ¿Ustedes notaron que es muy difícil para los traductores diferenciar cuando el texto hebreo está hablando de humilde o cuando el texto hebreo está hablando de afligido y que tiene que usarlo de forma intercambiable? Miren, un ejemplo, podría citar decenas. Salmos 147.6 El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Lo ven? Afligido. Otra traducción dice esto. El Señor sostiene al humilde pero a los malvados lanza contra el suelo. Es muy llamativo si lees el libro de los Salmos cómo la palabra aflicción y humilde se usan de forma intercambiable. Cómo Dios utiliza la aflicción en mi vida, la aflicción en tu vida para desarrollar humildad en nosotros. Y cómo Él quiere estar cercano en los momentos de profunda aflicción y dolor. Por eso puse el punto que puse aquí. ¿Por qué esto es importante? ¿O por qué Dios busca hacer esto? Finalmente algo que sucede que es justo, justo, justo la actitud interna de la persona que tiene verdadera humildad es que cuando le sucede algo negativo no cree que por derecho merece otra cosa. yo merezco que me trates de otra forma, yo merezco un esposo mejor, yo merezco una esposa mejor. Ustedes no saben, les he dicho últimamente, últimamente estoy cansado de hacer consejería matrimonial, porque todo es matrimonial, en otros continentes estoy hablando, no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando en general. Y una de las cosas, la esencia del conflicto en el matrimonio es que merezco que me trates de otra forma, no merezco esa clase de trato. Ustedes se dan cuenta que es justo la esencia del opuesto a lo que estamos hablando, la persona humilde se sorprende de lo bien que la tratan, de lo bien que le va la vida. Es justo al revés, es una cosmovisión donde yo empiezo a decir, un momento, mi vida es un regalo, no soy mío, mi cuerpo no es mío, fui comprado por precio, fui creado por otro, fui salvado por la muerte de Cristo y ahora todo mi ser, todo lo que experimento es un regalo y si me pasa algo vuelo en la vida, no lo merezco y si me pasa algo mal en la vida, lo acepto. La persona humilde comprende esta dinámica. ¿Se dan cuenta? El señor hace algo muy particular en mi caso, siempre tengo problemas con la gente, con las compañías cuando hablo por teléfono, siempre, es que siempre, esta semana fue con la compañía, hablé por teléfono con la gente del banco, que hacía dos semanas que no podía entrar en mi banco online y estaba tratando de realizar el problema, ay, ustedes no saben cómo me trató esta mujer. Yo digo, pero soy un cliente, yo me quedaba callado, me quedaba callado, no le decía nada, digo, no, no, voy a tratar de vivir el mensaje el domingo, no, 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 no le decía nada, no le decía nada, no le decía nada. Yo le hablaba, en un momento le estaba hablando, la mujer me dejó hablando solito y me puso la musiquita y yo me quedé de lado. O sea, ¿qué nace en mí? ¿Qué es lo que nace dentro mío automáticamente cuando sucede algo así? ¿Qué es lo que nace dentro mío? No merezco ser tratado así. Soy tu cliente, no merezco ser tratado así. Por lo menos eso es lo que surge en mí, ¿qué surge en ti? Viene Pablo en 2 Corintios 9 y me dice, no, 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 es que justamente Dios utiliza estos aguijones para producir algo en mí, para transformarme, para hacerme cada vez más débil porque el poder de Dios se hace grande en un ser humano cuando la persona es pequeñita. algo sucede cuando yo dejo que las circunstancias que yo quisiera cambiar voluntariamente le digo a Dios, déjalas ahí, las dejo ahí. Pablo en 2 Corintios dice, algo sucede en ti, ¿sabés lo que sucede en ti? Se manifiesta el poder de Dios. Le voy a leer algo, hay un libro muy chiquitito que escribió Andrew Murray hace, nosotros no habíamos nacido, se llama La Humildad, muy chiquitito, les quiero leer algo que él escribió, muy muy bueno, él dice esto, dice, Pablo le pidió a Dios tres veces que el aguijón le fuera quitado, pero la respuesta que obtuvo fue negativa, con todo, recibió la garantía de que en su debilidad y humillación, de vuelta, las dos conceptos juntitos, ¿lo ven? Debilidad y humillación, lo que iba a suceder es que se iba a manifestar mejor la gracia de Dios y la potencia de Dios. Lo que dije al comienzo, ¿por qué alguien buscaría esto? Porque Dios está cercano al humilde, Dios se acerca a las personas que tienen esta actitud. Y esto es muy bueno, dice, entonces, el apóstol entró en un nuevo estadio en su relación con la prueba. Esto es lo que quiero que se lleven. En vez de soportarla, comenzó a gozarse en ella. En vez de pedir ser liberado de la prueba, comenzó a aceptarla con placer. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un masoquista, Pablo? No, 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 no. Comenzó a aceptarla con placer porque aprendió y dijo un momento, el lugar de la humillación es el lugar donde se manifiesta la bendición de Dios, es el lugar donde se manifiesta el poder de Dios, es el lugar donde hay gozo porque estoy cerquita de él. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo de él. Termino la cita diciendo esto. Preguntémonos si hemos aprendido a mirar los reproches justos o injustos. Los reproches del amigo o del enemigo, del esposo o de la esposa. los agravios, las tribulaciones, el trabajo, en casa, las dificultades que otros nos causan, como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Como una oportunidad para esto. Lean, escuchen, como una oportunidad sobre todo para probar que Jesús es todo en nosotros. Lo que quiero saborear es a Cristo. Por eso busco la humildad, no por la humildad en sí misma. Si no es lo mismo que tener el corazón vacío. Es ahora encontrar mi identidad en ser humilde. Nadie está encontrando su identidad en ser humilde. No se trata de eso. Se trata de encontrar a Jesús. Se trata de encontrarme cara a cara con él. Se trata de conectarme con Dios cuando la humildad me conecta con Dios. De eso se trata. Se trata de probar que Jesús es nuestro todo. Que nuestro placer y nuestro honor personal no es nada. Esto era todo hasta hace un rato con mis éxitos, con mi cuerpo, con mi papá, papá, papá. Y ahora Jesús estaba aquí y de repente esto baja y esto sube. Eso es lo que produce la experiencia. ¿Se dan cuenta? Comenzamos a complacernos en otra cosa. No se trata de ser masoquista. Se trata de conectarnos con Dios. Miren lo que dice Primera Pedro. Justo lo mismo. Primera Pedro 4 dice mira si eres vituperado en el nombre de Cristo esto es lo que tiene que producir en tu corazón. Dicha. ¿Cómo va a producir dicha que me estés agrediendo verbalmente? ¿Cómo va a producir dicha que tu esposo te diga algo que te hiere? ¿Cómo va a producir dicha eso? ¿Cómo va a producir dicha que venga un compañero de trabajo y te menosprecie? ¿O que venga alguien de un equipo de fútbol y te trate de una forma y tú te sientas menos? ¿Cómo va a producir dicha? Ah, no, no. Es que tú tienes que entender algo que no se... Frena ahí el versículo. El versículo te da el porqué y te dice ¿sabes por qué tenés que sentirte dichoso? Tenés que sentirte dichoso porque cuando esto sucede y tú buscas esto no por buscarlo sino por amor a Cristo por Cristo entonces sucede algo el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros y yo les hago una pregunta ¿a quién les habla? No está hablando de gente no creyente está hablando de gente creyente que ya tiene el Espíritu pero el texto dice te quiero decir algo si vos tenés esta actitud lo que sucede es te lo traduzco tenés más Espíritu el Espíritu de Dios reposa de una forma especial sobre ti justo lo mismo que estábamos hablando antes es decir solamente la persona que está dispuesta a pagar el precio de transitar por esta experiencia de humildad de ser vituperado de ser maltratado y aceptarlo con gozo por amor solo esa persona reposa el Espíritu de gloria sobre él no en todas no todos los cristianos en el contexto ojo por eso Dios se resiste a la orgullosa y a la gracia a la humilde es que está en todos lados en todos lados miren hace poquito me enteré de esto ustedes saben lo que es esto ¿no? mis hijos les encantan los brosas ahora y juegan titi titi a esto y el otro día sin tempito atrás me enteré estos tienen como upgrades de que van mejorando los features ¿cómo se llaman? las características que tienen los bichitos estos entonces arrancás con el más básico que es gratis podés jugar pero el bichito apenas está vestido tienen cositas muy básicas y armas demasiado básicas pero si tú pones 9,99 euros entonces tú ahora puedes llevar al bichito a otro nivel hay una actualización del bichito y yo le dije Manu la abuelita le dio dinero y me dice va que me quiero comprar esto y le digo pero Manu mi amor te vas a gastar 10 euros en que vistas mejor al bichito en serio es tu dinerito mi amor pero en serio que si, que si, que si quiero mi actualización del bichito este ¿cómo tenés la actualización del bichito? hay que pagar un costo lo mismo con Dios tengo a Dios o tengo la actualización de Dios pero tiene un costo y el costo es ser vituperado por Jesús ah, yo quiero conocer más a Dios ¿en serio? yo te hago una pregunta ¿cómo vas a conocer a Dios que expresa y grita ser un Dios que tiene amor sufriente amor que está dispuesto a sufrir a menos que tú mismo decidas transitar el camino del amor sufriente es una contradicción de deseos es una contradicción de deseos tú no quieres conocer el amor de un Dios sufriente tú quieres conocer el amor del Dios que tú te has creado pero el amor es como Jonás no, no, no yo quiero que me ames a mí pero yo no quiero darle este amor a otros yo soy pecador sí, sí, vale, vale salvame cuando estoy en problemas Dios pero cuando los malos están en problemas no, no, no a ellos no ¿los ven? quiero tener un Dios de gracia para mí pero cuando ese Dios de gracia me pide que extienda gracia a otros ah, otra cosa esto es lo mismo que si yo intento explicarle a una persona lo que uno siente cuando está en una montaña rusa sí, yo te puedo explicar y todo pero la experiencia de estar ahí arriba y que tú de la niña esté a mil solo la puedes vivir ¿cómo? subiéndote a la montaña rusa lo mismo aquí tú no puedes conocer a Dios a menos que esté dispuesto a subirte a la montaña rusa no puedes no puedes no puedes a menos que esté dispuesto a buscar la humildad a dejarte ser humillado a crecer porque Dios se asocia con los pequeños la última y súper rápido la humildad o sea la tercera forma de crecer en humildad es meditar en la humildad de Cristo expresada en el Evangelio es muy llamativo esto porque no tengo tiempo de leerlo todo dice nuestro Dios está en los cielos hace lo que le place los cielos son plata oro tienen boca y no hablan tienen ojos sino ven y dice así versículo 9 oh Israel confía en Yahvé confía en Jehová dependiendo de la traducción que tengas en otras palabras confían en Dios que hizo un pacto contigo vuelve a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado contigo que te liberó de Egipto de la esclavitud y el salmista utiliza esa experiencia de salvación de Dios como un fundamento para decir ahora tú tienes que vivir de esta forma lo mismo nosotros con Cristo que fue lo que hablamos la semana pasada también que hizo Dios por nosotros humillarse humillarse dice Filipenses 2 ya que hay un consuelo en Cristo no lo está poniendo en duda puesto que hay un consuelo en Cristo tú ahora puedes vivir de esta forma tú puedes vivir de esta forma porque tú tienes al lado alguien que te dice esto mira aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y tú ponte el yugo mi yugo dice Jesús ok tengo que poner tu yugo Jesús cuál es cuál es este yugo Jesús ese yugo de la humildad ese yugo de la mansedumbre de corazón vale es decir que cuando tengo una persona aquí al lado que me maltrata que me vitupera que me hace algo yo tengo que responder de esta forma ¿no? sí, sí, sí pero me dice algo más dice y aprende de mí y mira para el otro costado que yo estoy igual que tú aprende de mí y mira esto yo soy alguien a quien tú puedes escupir aprende de mí yo soy alguien a quien tú puedes golpear aprende de mí yo soy alguien yo soy alguien que se quita la camisa y deja que lo golpeen en la espalda aprende de mí mírame a mí eso transforma el corazón mírame a mí nunca me voy a olvidar a ver si esto les trae recuerdos nunca me voy a olvidar lo que dijo John Brown en aquel retiro que tuvimos hace tres cuatro años atrás que dijo al terminar la última cena en una habitación había trece personas doce de esas personas estaban limpias una estaba sucia Dios mírame a mí termino con una cita dice así cuando Jesús ama Jesús es Jesús cuando miro a Jesús y miro para el costado y redescubro digo a ver quién es él a ver cómo es él a ver cómo esto me estimula a ser igual a él cuando él ama él está siendo fiel a su interior más íntimo él no tiene que esforzarse por amar él es un río saturado de amor contenido listo para brotar ante la más tímida petición que le hagan el amor es lo que Jesús es en lo más profundo de forma natural el amor esto es Edwards el amor en él es la esencia de su ser Dios es amor Cristo es Dios por lo tanto Cristo es amor naturalmente amor si dejara de amar sería lo mismo que si dejara de existir Pablo está diciendo que el amor de Cristo es tan expansivo como Dios mismo está hablando de la anchura la longitud y la profundidad de altura en el contexto podemos subestimarlo siempre lo hacemos pero nunca podremos sobre estimarlo Edwards dijo su esencia es el amor es como si fuera un océano infinito sin orillas ni fondo y sin superficie el amor de Cristo es un amor al lado del cual cada romance humano es el más leve susurro el punto es esto cuando yo estoy cerquita de alguien así mi corazón se calienta mi corazón se contagia y mi corazón quiere ser así y de repente empiezo a tratar a otros con otra esencia y empiezo a funcionar de una manera diferente oramos un minutito señores señores es difícil siquiera acercarse a comprender tu humildad queremos saborearla en plenitud para contagiarnos de ella para abrazarla para dejar que nos sane llegar a ser personas verdaderamente modestas que no buscan su gloria que les encanta que la atención sea siempre dirigida hacia ti te deseamos porque en tu persona y en tu presencia hay un deleite que no se puede explicar te deseamos porque hay un amor que no tiene palabras y te deseamos Señor porque queremos extender ese amor a otros con una humildad parecida a tuya en Cristo Jesús Amén